Estamos en una localidad de la provincia de Corrientes llamada Mercedes, antes denominada Zona del Payubre. Esta localidad se fundó en el año 1835 donde toma el nombre por Nuestra Señora de las Mercedes. Llegamos hasta acá para saber y conocer un poquito más de esta localidad. A pocos metros del acceso a la localidad se encuentra la oficina de informes y el centro de interpretación, donde Ramón muy amablemente te va a explicar todo lo que podés hacer en el pueblo y sus alrededores. En 1832 se construye la primera vivienda, en la traza futura del poblado. Al comienzo tomó el nombre de Payubre y está ubicada en el centro de la provincia de Corrientes. A la ciudad de Mercedes la cruzan las rutas 123, 119 y la ruta provincial 40. La misma se encuentra a 245 kilómetros de la capital provincial. Tiene el orgullo de ser el portal de acceso más importante al Parque Iberá. Tiene el orgullo de ser el portal de acceso más importante al Parque Iberá. Estamos en el sector del que fuera el predio del ferrocarril. Es para pasear y ver. Acá encontrás los museos donde hacen referencia al ferrocarril, a las estancias y a la naturaleza. El museo histórico es aquí donde el tiempo se detuvo. Las piezas del museo histórico guardan los secretos de una ciudad que ha sido epicentro de gestas trascendentales para el país y la provincia. En Mercedes el andén sigue convocando a los viajeros, pero ahora para visitar un museo. Uno de los museos que le hablábamos es del Museo Natural Mesopotámico que se encuentra en el mismo predio ganado al ferrocarril. En el Museo Natural Mesopotámico podemos encontrar una colección única. El museo te permite conocer la rica fauna de la región. Entre sus piezas podrás observar aves, reptiles, mamíferos y un sinfín de animales que te transportan a los bañados de la Laguna de Iberá para así conocer sus especies en profundidad. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se guarda y conserva parte de la historia de la música correntina Arraigada en la ciudad de Mercedes Objetos únicos pertenecientes a músicos y cantantes de Chamamé Son celosamente custodiados en este lugar Que guarda en cada rincón Secreto de los más grandes intérpretes Son celosamente custodiados en este lugar La iglesia Nuestra Señora de las Mercedes Responde a la vocación de la Virgen de la Merced Pero fue llamada así en homenaje a la donante del templo La iglesia se terminó de construir en el año 1914 Una de las curiosidades que tiene Mercedes Son estos espejos amplios que se encuentran en las esquinas de la parte céntrica de la ciudad Los mismos se usan para poder ver el tránsito en cada esquina Muy cerquita de la ciudad de Mercedes A tan solo 20 kilómetros Nos encontramos con esto en la ruta de un santuario de San la Muerte Para el que cree Algo muy curioso porque del otro lado por la ruta provincial 123 Está el santuario del Gauchito Gil Acá en sus ofrendas y sus ventas de curiosidades de artesanías Están los dos, están muy unidos Hola, buenos días Acá le queremos compartir un poco Este es el santuario de San la Muerte que queda en Solari En la ruta 119, kilómetro 84 Un lugar privado, pero muy familiar Nosotros, como mi papá era devoto del santo Él hizo todo esto para poder compartir con los promeseros del lugar Y bueno, la familia es la que está toda encargada del predio Madre, hijo, sobrinos, nietos Bueno, y así vamos dejando de familia Y bueno, invitamos a los que quieran acercarse al santuario Todo el año está abierto Tenemos horario ahora que es de las 8 de la mañana hasta las 20 horas Horario normal y bueno, días de fiesta Sí, nosotros tenemos 24 horas abiertas Nosotros le hacemos la fiesta a nuestro santo el 15 de agosto El 14 de agosto, después de las 12 de la noche Arranca la fiesta con juegos artificiales, bailes Llegan los promeseros de todos lados, de lugares Y bueno, nosotros acá esperando para que vengan a disfrutar en familia Y pasarla lindo con nuestro santo Que es una fiestita muy linda Y este santito es muy milagroso Nosotros también tenemos un santuario similar a este Que queda allá para el otro lado, para el fondo Que es solamente del gauchito Que eso junto con los promeseros del gauchito Igual que con los del santo, que hay muchos colaboradores Nosotros tenemos el santuario del gauchito ¿Por qué? Porque la relación que hay entre el gauchito con el santo Es que el gauchito era devoto de San la Muerte O sea, él se apromesaba a él Para que cuando en su salida de trabajo y sus cosas Que el santito lo proteja a él Entonces por eso es la relación que hay entre el santo y el gaucho Porque el gauchito era devoto del santito Bueno, después otra cosa que quería aclarar Porque por ahí hay mucha gente que no sabe Es de que a este santito lo comparan mucho con la Santa Muerte Lo confunden Y no es nada que ver porque este santo era un monje jesuítico Que él tenía poderes curativos Por ende ayudaba a los leprosos Hasta que llegue su momento de partida Porque la lepra no tiene cura Entonces él buscaba la forma de aliviar su dolor Hasta que Dios tome la decisión de tomar su alma Y llevárselo a un eterno descanso La Santa Muerte la adoran en México Y como dice la palabra es la Santa Muerte Vos a ella lo único que le podés pedir Es por una muerte digna, una muerte rápida Porque así como existe la vida También existe la muerte Y por ahí es un tabú para la gente Como la llamamos nosotros acá en esta zona Pero bueno, a este monje jesuítico Por él haber tenido un don especial que le dio Dios Si le podés pedir por salud, por dinero, por trabajo, por amor ¿Me entendés? Y por protecciones sobre todas las cosas Lo mismo que se le pide al gauchito Muy cerquita de la ciudad de Mercedes Sobre la ruta 123 entre el gauchito Gil Y la entrada a los esteros de Liberá Se encuentra este balneario municipal Donde cuenta con todos los servicios Y te espera El balneario municipal de la ciudad de Mercedes Cuenta con los servicios de luz y agua Sanitarios, ducha con agua caliente Piletas, parrillas, enfermería Juegos infantiles Alquiler de kayak y botes a pedal Tiene una entrada muy accesible Además de estar habilitado todo el año Es un lugar de referencia en el verano Es un lugar de referencia en el verano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Sendero Mitológico se inaugura a fines del 2020. Es un recorrido dentro de la Reserva Municipal conocida como el Viejo Puente, en la ciudad de Mercedes, a la vera del Arroyo Valenzuela. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos sagrados, por eso debemos contarlos y escucharlos con mucho respeto. Los mitos dependen de cada cultura que dan origen al mundo y a la existencia de la vida que hay en él. Y también los mitos se lo consideran mitológicamente porque mucha gente sigue creyendo en ellos y en el poder que tienen. En este sendero podemos encontrar personajes de diferentes leyendas de corrientes. Se trata de un paseo por el monte donde se pueden encontrar esculturas en tamaño real de los personajes, de mitos y leyendas de la provincia. Podemos ver el lobisón, el dueño del monte, el pombero, la flor del irupé, en Burucuyá, la diosa del agua, entre otros. Lo bueno de este recorrido es que estás en contacto directo con la naturaleza. Después de recorrer algunos lugares de la ciudad de Mercedes y alrededores, nos vamos despidiendo, invitándoles a ver el video dedicado al Gauchito Gil en nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo destino. Recorriendo los caminos, voy sin rumbo, sin destino. Hacia lugares lejanos, rincones escondidos. Con el mate viajando voy, mi compañero de tradición. Desde la cruz al mundo, un sueño juntos es mi canción. Sonando un acordeón de corriente soy, un tango a lo lejos en la boca estoy. Viajo por la Argentina y hacia el mundo voy. Con Gustavo y Amaya, te invito a viajar, lugares y aventuras por disfrutar. Con Gustavo y Amaya, vos los conoces, correntinos por la luta te invito a ver. Con Gustavo y Amaya, vos los conoces, correntinos por la luta te invito a ver.